Los lobos siempre son feroces, malvados y audaces, pero el lobo de esta historia será igual. Hoy en Cuento Ventana, un libro muy divertido, Voy a comerte, de el escritor Jean-Marc Derouane. Y lo mejor, leído por uno de nuestros profesores de lengua castellana del colegio. Bienvenidos a Cuento Ventana. Voy a comerte. En el bosque, entre los abetos, había un lobo. Un enorme y malvado lobo. Estaba hambriento, muy hambriento, pero que muy, muy, muy hambriento. Y esperaba al acecho un buen plato de carne fresca. Una mañana, por el camino, apareció un conejito. Un conejito blanco, tierno, bien relleno, sonrosadito. Un conejito blanco que iba tan contento, camino del mercado ecológico, a comprarse tres kilos de zanahorias frescas. Tres kilos de zanahoria fresca. El lobo dio un gran salto y gritó, voy a comerte, conejito blanco. Voy a comerte a Oda mismo. Y el conejito blanco le respondió, espera, espera, espera. Enorme y malvado lobo, espera. ¿Puedes repetir lo que has dicho? Sí, claro, he dicho, voy a comerte, conejito blanco, voy a comerte a Oda mismo. ¡Oh! Dijo el conejito blanco. Me da la impresión que tienes un pelo en la lengua. Y que debes ser muy, muy molesto. Ven, ven, enorme y malvado lobo. No, abre la boca para que pueda ver si... ¡Ah! El lobo abrió su boca. Así no, dijo el conejito blanco. Ábrela bien grande, que así no veo nada. Entonces el lobo abrió nuevamente su boca. ¡Ah! En efecto, tenía razón, dijo el conejito. Tienes un pelo en la lengua y bien largo. ¿Qué digo largo? ¡Larguísimo! No te muevas, enorme y malvado lobo. Quédate así. Voy a buscar unas pinzas de depilar y vuelvo enseguida para quitártelo. Pero sobre todo, lobo, no te muevas. El lobo respondió. Vale, pero ¡hate pizza! ¿Cómo? ¿Qué dices? Le ha preguntado el conejito. Digo que vale, pero por favor ¡hate pizza! No puede estar mucho tiempo así. El lobo esperó una hora, dos horas, tres horas. Cuando de repente apareció por el camino un conejito rojo y saltó. ¡Voy a comerte, conejito dojo! ¡Voy a comerte ahora mismo! ¡Mirale! Dijo el conejito rojo. No tienes ni idea, ni la más remota idea. ¡Enorme y malvado lobo! Si quieres comer, conejo, no puedes hacerlo así. Para cazarme, primero tienes que esconderte detrás de un árbol. Y que yo no te vea. Que no te oiga. Lobo. Y encima, ¿tienes un pelo en la lengua? Venga, 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 dijo el conejito rojo. Inténtalo de nuevo. Escóndete detrás de ese árbol. Y yo me voy y me hago como si no te hubiera visto. Y en cuanto me oigas llegar, ¡zas! Sales de tu escondite. ¡Salta sobre mí! ¡Mirotropos! ¿Vale? ¡Vale, vale! Dijo el lobo. ¡Oye! Muy amable de tu parte. Muy amable. Es de un conejito de ojo encantador. ¡Encantador! Entonces, el lobo se escondió detrás de Gurana Beto y esperó. ¿Saben cuánto esperó? Una hora. Dos horas. Tres horas. Tenía hambre. Tenía hambre. Mucha hambre. Cada vez más hambre. Se podría decir que tenía más hambre que un lobo. Cuando de repente oyó un lobo. Cuando de repente, oyó un ruido. El lobo pensó. Voy a hacer exactamente lo que me ha dicho el conejito rojo. El conejito salió de su escondite y saltó como una fiera sobre el conejito con su boca abierta de par en par. Salvo. Salvo que el conejito, aunque era rojo, en efecto, no era para nada pequeño. Al contrario, era grande. Muy grande. ¿Pero qué? Muy, muy, muy grande. Era enorme. Y no le gustaba nada que le mordieran el trasero. Dijo el lobo. Oh, perdón. Perdón, señor oso pando. Me he equivocado. Le he confundido con un conejito rojo. Un lindo conejito rojo. ¿Cómo? ¿Yo? Un lindo conejito rojo. Tú estás más de la cocorota. Como te pille, te vas a enterar. Le dijo el gran oso. El lobo corrió y corrió y corrió a toda velocidad. Corrió como un loco, perseguido por el oso feroz. Tan rápido corrió que pum, pata, plaf, pum. Su alucada carrera acabó delante de un enorme roble que casualmente estaba allí, justo en medio de su camino. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que había perdido todos los dientes. Entonces, sí, 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 todos los dientes, los de arriba y los de abajo. Los dientes que están allí, escuchando este cuento, si alguna vez van de paseo al bosque, lo más probable es que se encuentren con el enorme y malvado lobo. que si aún existe claro que sí pero como que no va a existir pero ustedes tranquilos no pasa nada ya que desde aquel día el enorme y malvado lobo se ha hecho vegetariano y colorín colorado este cuento es un bocado así como el profesor Alexander Amésquita participó de Cuento Ventana ustedes también pueden hacerlo sí, anímense a participar profesores, estudiantes madres y padres de familia personal administrativo personal de servicios generales mantenimiento y tecnología si desean contar sus historias en Cuento Ventana escríbanos al correo de la biblioteca o visítenos los esperamos